Un día vinieron unos chicos a cantar Santa Lucía, ¿te acuerdas? Los de... el grupo noruego, Kak Madafaka. Y le dijo que si estaba vivo todavía, el hijo Pum. ¡Es verdad! Pero hombre, ¿qué pasa? ¿A dónde vas, qué? ¿Pues lo dijiste, que se estaba vivo Miguel Río? No, 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 fue la hostia, yo estaba viendo el programa... Lo estabas viendo en casa. Estaba viéndolo. Pero cuando alguien te mata así, te genera más vida, tío. Te da dos años más de vida, por lo menos. ¡Qué cabronazo! ¿Tú sabes que la semana que viene cumplo 79? ¡Madre mía! ¿En serio, tío? Olvidaros de Resines. El senior soy yo, Resines es un chaval. ¡No, es verdad! ¡No, el avance! De ANNI ¡No, el avance! ¡No, el avance! Gracias.